Yo dije que yo quería hacer un CD de Navidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Michael Bublé? Un cantante de Canadá que coge las canciones navideñas. Él graba todo el año, pero en Navidad, las canciones clásicas de Navidad, él las graba en inglés, bien bonito, y se ha hecho muy famoso por eso. Pues yo dije, necesita Puerto Rico un Michael Bublé. Yo dije, José Miguel Burbujas, algo así. Entonces yo quería hacer el disco para que fuese latino con los temas navideños más famosos de quítale el tapón, pompón, el lechón se coge, se mata y se pela, I wanna wish you a merry Christmas. Todas esas canciones, pero en bachata. Pero en bachata fresita. Eso hubiese sido un palo tan brutal, un disco de Navidad con esas canciones en bachata fresita. Y la gente se rió de mí. Pero yo pienso que hoy sería millonario si lo hubiese hecho. Y abandoné ese sueño. Y si ustedes no me crean, yo se lo voy a comprobar en esta noche. Vamos allá. I just wanna wish you a merry Christmas tonight. Y dice así, escúchalo bien. Ábreme la puerta, que estoy en la calle, y dirá la gente que soy un desaire. A la zarandela, a la zarandela de mí, de corazón. ¿Sabes qué? I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Y el coro dice, y si te invito a la misa, no tengo camisa. Ay, el sermón no tengo pantalón. La botellita no tiene tapita, y el botellón no tiene tapón. El holgorio está bien por la maceta. Vamos a cantar hueva, hueva, hueva. El lecho se coge. Se mata y se pela. Se pone en la vara. ¿Y sabes qué? Y se le da candela. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!